Nos vamos a San Lorenzo, está Francisco Noriega y vamos a empezar a hablar con Leandro Romagnoli. ¿Les parece? ¿Lo invitamos a Francisco a que arranque este programa? Ahí vamos entonces. Francisco, ¿cómo va? Amigos, buen mediodía para todos. Acá estamos, en el Pedro Videgain, en la cancha de este San Lorenzo que volvió al triunfo después de tres partidos, un sábado soñado para el hombre que nos acompaña, para Leandro Romagnoli, cumpliendo años, siendo titular, siendo capitán. Y además ganó San Lorenzo. Bueno, vamos a charlar un ratito en exclusiva con él. Leandro, muchas gracias por charlar con nosotros. Es así, un sábado ideal, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que sí que un sábado se dio todo redondo porque ganamos, que era lo más importante, era mi cumpleaños también. Pude jugar de titular después de un tiempo que no lo hacía, que fue el semestre pasado. Así que, bueno, fue un poco de todo como para coronar un sábado de alegría y después terminando el día festejándolo con la familia también, ¿no? Sé que todavía no has decidido qué vas a hacer después de junio, pero cuando tenés un día como estos, ¿se inclina un poquito la balanza para el lado de jugar seis meses más? Sí, obviamente. Pasa un poco eso, ¿no? Cuando tenés estos días como me ha pasado el sábado, de un día lleno de alegrías, de emociones y todo lo que he vivido, obviamente que a veces te pones a pensar y decís, ¿qué hago? ¿Si continúo? ¿Si no? No, pero bueno, son cosas que vamos a decidir en junio, como vengo diciendo en todas las notas que me hacen, porque es una realidad. Y bueno, tratar de disfrutar. Me paso diciendo siempre esta palabra, porque es lo que trato de hacer, de disfrutar este momento que me queda. Y después, con la cabeza más tranquila y ya, digamos, pensando en lo que puede llegar a venir, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Hernán, amigos, los escucha Leandro Romagnoli. Leandro, buen día. El otro día hicimos el partido con el Ramm Feller y yo te elegí como una de las figuras del partido, fuiste la figura del encuentro. Y la verdad que yo, lo inmediato que pienso es qué pasaba antes con Aguirre, que lo vimos con Colochini, y a Fabricio se lo pregunté hace poco, sin ánimo de buscar líos, sino qué les pasó a ustedes, si les cambiaron algo o era simplemente una cuestión de gusto de Aguirre, porque el hincha te pedía mucho y yo reconozco lo que decía en ese momento, mirá, si Aguirre no los pone, por algo será. Ahora, los veo a ustedes dos, para mí los dos mejores del otro día fueron Colochini abajo y vos en la mitad de la cancha. Entonces digo, bueno, algo no andaba bien ahí en cuanto, no sé, si es relación o simplemente gusto futbolístico. Yo creo que fue un gusto más futbolístico, lo que pasaba conmigo, no sé, con Colochini, obviamente que después tuvo otro tipo de problema y terminó entrenando con la reserva, como todos ya sabemos. Pero lo mío, la verdad que nunca lo, ayer me preguntaban lo mismo y nunca, y dije esto, lo que voy a decir ahora, nunca lo entendí, no sé por qué actuaba así, de esa manera conmigo. Claro. Nunca tuve ningún problema, nunca discutí, al contrario, siempre vine a entrenar con la mejor cara, siempre vine a entrenar con la mejor, me llevaba muy bien con el profe, el profe cada vez que entrenaba me veía y me decía que estaba muy bien, pero que después, hasta ahí llegaba el trabajo de él, que eran decisiones de Aguirre, y bueno, siempre la respeté, nunca puse mala cara, nunca hice algo que podía llegar a molestar ni a él ni tampoco a mis compañeros, eso es lo que realmente yo sentía, no quería hacer algo como para que mis compañeros se sientan incómodos, entonces siempre estuve tranquilo, seguí entrenando, hubo muchos partidos que ni fui al banco, otros fui al banco y ni entraba, cuando por ahí hubo partidos que podía haber entrado, pero bueno, son decisiones de entrenadores que a veces pasa, que no gusta como juega un jugador, prefiera otro, y bueno, hay que bancarcelar, hay que seguir entrenando, hay que seguir luchando, un poco también le pasó a Colocha, que estuvo entrenando ahí, como te decía, con reserva, y hoy es titular, la gente del otro día corrió su nombre, el fútbol es así, es muy cambiante, a veces te toca jugar, a veces no, y cuando no jugás es complicado, porque no tenés ese ritmo, y porque a la hora de entrar es más complicado, y después se empieza a generar de que, bueno, este no puede jugar, ya no está para tantos minutos, cosas así que hablan y que uno no sabe el día a día, y bueno, uno solamente le queda escuchar y no decir nada, pero bueno, son cuestiones que pasan, y como en lo personal llevo mucho tiempo en esto, lo manejar en ese sentido, ¿en algún momento pensaste, digo, bueno, o me voy a otro lado, o dejo, porque no me ponen nunca, o cuando vino el Pampa, dijiste, bueno, ahora me toca a mí, porque voy a pelear mano a mano? Y siempre pensás, cuando no te sentís bien en un lado, pensás en otras alternativas, eso está claro, pero después obviamente, el pensar te lleva después a tomar una determinación, y mi determinación o mi decisión era siempre quedarme en el club, sí, un montón de veces me ha pasado, bueno, me voy, ya está, si acá no está Aguirre, no me tiene en cuenta, para estar así, la verdad que no está bueno, y bueno, buscaré otra cosa, como para que uno, el jugador, somos así, nos gusta sentirnos partícipes del grupo, de estar, cuando no te pasa eso, es difícil el día a día, pero bueno, siempre terminé decidiendo por quedarme, y seguir peleándola, como la hice, hasta que bueno, ahora está el Pampa, obviamente tuve mucha más participación con el equipo, entrando, o de titular algunos partidos, ya he jugado tres partidos titular, así que bueno, ha cambiado un poco mi situación, ¿no? Y independientemente de la decisión del entrenador, ¿a vos? ¿te cambió algo a vos? ¿vos cambiaste en algo en tu juego? ¿o vos estás igual que estabas antes? Yo te vi, por ejemplo, titular en cancha, en San Martín, en San Juan, que para mí en cancha se ve distinto siempre, y también estabas bien, y era más reciente lo de Aguirre, por lo tanto, fue inmediatamente que vos estabas bien, no es que estabas mal, ¿te cambió algo en ese sentido? No, que tengo más participación y tengo más ritmo de partidos, que eso para nosotros, para el jugador, es fundamental, a cualquier jugador lo dejas parado, solamente entrenando, y sin jugar dos partidos los domingos, los fines de semana, obviamente cuando lo pones a jugar, le va a faltar ese ritmo, eso está claro, eso es lo que me faltaba a mí con Aguirre, al no jugar, me faltaba fútbol, cuando entraba se notaba esa diferencia entre el que jugaba todos los fines de semana con el que no jugaba nunca, hoy es al contrario, porque tengo más minutos, entro de vez en cuando, en la que ya jugué titular, entonces como que uno se acostumbra y tiene ese ritmo que te digo, pero bueno, como te decía, le sucede a todos los jugadores, he vivido ese momento, la verdad que un momento no tan lindo para mí, más que nada para el jugador, siempre uno quiere estar, pero bueno, lo tomé, no con tranquilidad, pero siempre pensando de que cualquier cosa que decía o cualquier cosa que hacía, podía perjudicar a alguien, y la verdad que eso no era mi intención y no quería, así que nada, lo tomé, por decirlo de una manera, con tranquilidad, para seguir entrenando, para esperar la posibilidad, y bueno, hoy como te decía, hoy me encuentro en otro lugar, más contento, tengo contrato hasta junio, veremos qué vamos a hacer, pero bueno, por suerte, sabiendo que era mi último tiempo como jugador, he terminado de otra manera, como te decía, con más participación en el equipo. Leandro, independientemente de la situación personal, ¿qué análisis hacés de lo grupal? ¿dónde quedaron parados después de lo que fue la tarde con Boca, de aquel empate? ¿sentís que ese día perdieron todas las posibilidades, las chances que tenían de pelear el campeonato a Boca? Porque en un momento era Boca o San Lorenzo, cuando arrancó el año, y después como que se fueron desinflando, como quedaron lejos un poco. Sí, no en ese partido, porque en ese partido, con dos jugadores menos, hicimos un esfuerzo terrible, y la gente lo valoró mucho, y la verdad que el equipo respondió, y terminamos empatando un partido, como te decía, con dos jugadores menos, que hoy en el fútbol argentino, es medio complicado, pero después hubo otros partidos donde teníamos que ganar, o no sé, o jugar de otra manera, como para no perderles pisada a Boca, que venía bien, que también por ahí, no jugando de la mejor manera, pero ganaba, no lo hicimos. Antes que Boca, perdimos un partido también con Talleres, en Córdoba, volvimos a perder en La Plata, no ganamos, no le ganamos a Unión de Local, que por ahí, siempre te tenés que hacer fuerte el local, y bueno, ahí perdimos varios puntos, que fueron decisivos, como para que hoy Boca, nos lleve esa ventaja. Sabemos que Boca, hoy está también preocupado, por el tema de que perdió la final, de que el otro día empató, de que ahora le viene la Copa Libertadores, por ahí es un buen momento, como para que ellos, pierdan un poco de terreno, en el campeonato, que dejen algunos puntos, porque va a tener que empezar, a variar un poco los jugadores, y bueno, ese será el momento nuestro, de seguir como lo venimos haciendo, el segundo tiempo contra Lacan, todo el partido contra Olimpo, creo que tenemos, y hemos mejorado en lo futbolístico, en lo anímico, hemos recuperado jugadores, que por ahí estaban en falta de confianza, y hoy están bien, así que, bueno, trataremos de pelear hasta el final, como digo siempre. ¿Entendiste el momento de San Lorenzo, en enero, cuando no se incorporó tanto como otros? desde la posición que ocupás, desde los referentes que sos, porque está claro que le faltó reforzarse quizá, en cuanto a la jerarquía, en la que invirtió Boca, River, mismo Independiente, Racing, ¿eso también le jugó en contra? Sí, puede ser, puede ser, si comparás con las incorporaciones que hicieron los demás clubes, como los que me nombraste, y por ahí San Lorenzo hizo una sola, con Valentín, se fueron muchos jugadores importantes, de un año para atrás, jugadores que eran titulares, que eran importantes, y por ahí se perdió calidad en ese sentido, pero bueno, esas son decisiones de los dirigentes, y ellos van evaluando cómo está el club, y si es necesario incorporar o no, a veces se fijan mucho también en la parte económica, San Lorenzo, no se olviden que San Lorenzo del 2013, que fue nuestro primer campeonato, después de la promoción, viene incorporando muchos jugadores por semestre, o por año, de jugadores de jerarquía, que ganan muy bien, y bueno, a veces, después de que empezás a hacer eso, tenés 3, 4, 5 años, y después tenés que hacer un parate, le pasa a todos los equipos, le pasó a Vélez, mirá que Vélez, yo me acuerdo, 2009, 2010, 2011, tenía jugadores de jerarquía, que ganaban bien, y bueno, después, tuvo que hacer un parate, porque tenés que empezar a vender, tenés que acomodarte un poco con la economía, y hoy está viviendo todo lo contrario, por salvarse del descenso, con muchos pibes, y le ha pasado a Racing, le han pasado a Independiente, y Racing e Independiente están, digamos, en la otra situación, que están incorporando muchos jugadores de jerarquía, y bueno, a la larga, no es que la pagás, pero te tenés que acomodar, y eso le pasó un poco a San Lorenzo, ¿no? Digo, pero, ¿sentís que para pelear el campeonato, o por lo menos para estar mano a mano con Boca, faltó respaldo dirigencial? ¿O con lo que tenían, evaluando lo que tienen, igualmente, estaban capacitados para aspirar a ser campeón? No, estábamos capacitados, eso está claro, si vos ves el plantel de San Lorenzo, tiene jugadores grandes de jerarquía, que han ganado muchas cosas, y también tiene jugadores que vienen creciendo, jugadores chicos que también lo vienen haciendo bien, tiene un poco de todo, si vas a comparar cuántos jugadores tiene Boca, o River, o San Lorenzo, y por ahí sí, tiene más jugadores más grandes de jerarquía, pero bueno, eso no quiere decir que San Lorenzo no los tenga, ellos también apuntan un poco también a la Copa Libertadores, nosotros Copa Libertadores no tenemos, sí tenemos Sudamericana, pero bueno, es un poco lo que te decía, creo que el club se sintió en este momento, que había que acomodarse económicamente, y hacer un parate en ese sentido, de no traer muchos refuerzos, y bueno, nada, confío en los jugadores que había en el plantel, así que bueno, no nos queda otra cosa de pelear hasta el final como dije, y bueno, la verdad que hemos levantado en lo futbolístico, y bueno, trataremos de seguir de esta manera, y seguir trabajando en la semana, creo que eso es fundamental. Leandro, y en cuanto a esa decisión que hace un ratito le decías a Hernán, que tendrás que tomar en junio, sobre si retirarte, sobre si continuar, ¿es una decisión que la tomás solamente vos, o es una decisión que puede llegar a tener cierta injerencia, lo que vos percibas en cuanto a los dirigentes, y lógicamente al cuerpo técnico? Sí, un poco de todo, creo que es un poco mi pensamiento, un poco el pensamiento de los dirigentes, de Matías, un poco también, qué es lo que va a pasar de acá para adelante, hasta el 15 de mayo, si tengo mucha participación, si tengo muy poca como la que venía teniendo, todo eso hay que ponerlo en la mesa, hay que evaluarlo, y bueno, ahí con fridelidad, y obviamente hablando con Matías, tomar una decisión, también con la familia, uno también lo habla con la familia, así que, bueno, tranquilo, y bueno, disfrutar este, no sé, que queda, mes y medio, dos meses. Leandro, ¿es verdad que desde algún sector de la dirigencia, te ofrecieron, por si decidís, a partir de junio, no seguir jugando al fútbol, el cargo de secretario técnico, y llegado el caso, ¿te gustaría de esta manera seguir ligado al club? No, todavía no me lo ofreció nadie, no, eso no, no me ofrecieron, digamos, sino lo veo con buenos ojos, es un cargo que me gustaría, porque sigo ligado al club, puedo pedir referencias a Berni, que es un amigo, que lo hizo, y lo hizo muy bien, así que, es algo que lo veo, con buenos ojos, pero, pero bueno, de ningún dirigente, ni Matías, todavía lo hablamos, no, no me dijeron nada, no sé realmente que quieren para, para ese puesto, así que, bueno, un poco lo que te decía, viste, no, no adelantarse, y esperar a ver que, que sucede, hoy, todavía me siento jugador, me siento con ganas, lo he demostrado un poco el sábado, que, que después de mucho tiempo, de, de, de no, de no jugar al titular, la verdad que me sentí bien, y bueno, hoy, hoy me siento jugador, después en junio veremos. Y teniendo en cuenta, tú ves un San Lorenzo, sino también tú, posible futuro cercano, como, como dirigente, ¿qué opinión tenés respecto al caso, Francisco Bonfilio, que a los 16 años, y hace unos días, decidió a través del uso de la patria potestad, emigrar desde San Lorenzo, al Villarreal, ¿hablas esto con los, con los pibes? Y si no es así, ¿qué mensaje le das? No, no solo un chico de las inferiores de San Lorenzo, sino cualquier pibe que nos está mirando, y que ante una eventual posibilidad, decide continuar su carrera en el exterior. Mirá, ayer también me preguntaron eso, y es una situación difícil como para opinar, viste, si bien sabemos un poco por arriba lo que pasó, la situación, no sabemos bien profundo, pero lo que puedo llegar a decir es un poco lo que me imagino, es difícil competir con equipos europeos como el Villarreal, que por ahí vienen y convencen a los padres, de otra vida para su hijo, de vivir en Europa, de que te dan por ahí un adelanto económico, de que te dan trabajo, y de que te dan otras cosas que por ahí acá no las tenés, otra sociedad, que sabemos la sociedad nuestra está un poco complicada, otro ritmo de vida, son cosas que le ponen en la mesa a los padres, y por ahí a veces no quieren dejar pasar, obviamente que los que se perjudican acá son, en este caso San Lorenzo, porque ha apostado mucho por el jugador, pero obviamente lo ha tratado de la mejor manera, y bueno, termina perdiendo un jugador que posiblemente era un futuro importante para el club, repito, difícil de competir con esas cosas, hay una ley, hay que cumplirla, que por la patria potestad los padres se lo pueden llevar, lo que uno le aconseja, que me ha pasado a mí, yo he vivido todas las inferiores acá en San Lorenzo, soy hincha, y mi sueño era jugar acá en San Lorenzo, y obviamente después irme, pero bueno, a veces todos no tenemos ese mismo, sí el mismo sueño de jugar en primera, pero no de jugar por ahí en un club, o en San Lorenzo, así que es un poco difícil de opinar, pero me imagino que pasa por ahí, de ser complicado competir con equipos de Europa. Leandro, hace un ratito dijiste que San Lorenzo tiene jugadores de jerarquía, y otros jugadores que están creciendo, Pavón, Bustos, Mesa, Lautaro, Martínez, y me olvido de alguien más, no, no me olvido de nadie más, son los jugadores del fútbol local que están en la lista de San Paoli, ¿crees que San Lorenzo tiene jugadores de selección, o que le faltó alguno de otro equipo que tendría que haber estado en esa lista? San Lorenzo, de lo que te nombraba, de los chicos, son chicos que vienen subiendo hace poco, como el Perrito, como Moyano, como Rojas, creo que Rojas es el que más partido tiene de los tres, Moyano debe tener 4 o 5, y el Perrito de titular debe tener 3 o 4, y 10 entrando, eso un poco te decía yo, que son chicos de inferiores, que vienen asomando, vienen asomando bien, pero por ahí no están tan afianzados como lo está Pavón, o Mesa en Independiente, es un poco lo que decía Martínez, el de Racing, la verdad que está demostrando la clase de jugador que es, la verdad que impresionante, me asombra, porque por ahí uno lo veía al principio, si bien veía que era un jugador importante, hoy la verdad que se está haciendo, y lo está haciendo muy bien, pero creo que son los mejores jugadores del momento de fútbol argentino, y bien citados, obviamente que está bueno, que le den esa posibilidad, esa oportunidad de demostrarse, y por qué no, si rinden de poder estar en el Mundial, la verdad que está bueno que le den esa posibilidad a los jugadores, digamos del medio local, como para que todos tengan esa posibilidad de mostrarse, y que sepan que pueden ser llamados. Debutaste en el 98, en diciembre creo del 98, así que van a ser 20 años en este diciembre, ¿qué le diría hoy este Romagnoli a aquel Romagnoli? ¿Qué le diría? Y es difícil, viste cuando somos chicos, me acuerdo que veníamos a entrenar, o a veces me hacen preguntas de cuando debuté, o de Manuel Pellegrini, y no sé responder porque cuando sos chico, viste, venís a entrenar, vivís en una burbuja, y no le prestás atención a nada, te vas a tu casa, es como que vivís de joda totalmente, y hoy lo vivo de otra manera, cuando viene un entrenador, miro malos entrenamientos, miro más otras cosas, viste, trato de perfeccionarme, y eso cuando sos chico no te pasa, por ahí le debe pasar, como te decía, al perrito barrio, a los chicos que vienen subiendo, le pasa lo mismo, ellos viven en una burbuja, que vienen a entrenarse, van a la casa, y obviamente que a mí también me pasaba, pero hoy trato de verlo de otro lado, de disfrutarlo de otro lado, y bueno, creo que eso es un poco también la experiencia que uno va agarrando en el fútbol, ahora en diciembre, si es que llego, cumplo 20 años en primera, que la verdad que es mucho, es bastante, y bueno, es un poco todo el momento que he vivido en el fútbol, como te decía, y bueno, uno va mirando, y va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y, ¿cuánto cambió el fútbol? Decime vos en qué, más fricción, más velocidad, es igual, ahora se piensa más, no, antes se pensaba más, antes había más jugadores, no, ahora hay más jugadores, ahora se van todos más rápido, lo que vos veas. Yo creo que cambió un poco más en lo físico, eso está claro, hoy se corre mucho más, que lo que se corría hace, no sé, 15 años atrás, 10 años atrás, hoy si no estás bien físicamente, no, no podés jugar, y más, algunos jugadores, o a mi edad, tenés 33, 34, y por ahí, no entrenaste dos o tres, tres días en la semana, porque tuviste alguna molestia, y cuando llegás al domingo, no es lo mismo. Claro. Ese entrenamiento que te da todos los días, esa chispita y todo eso, a uno lo mejora del fin de semana, obviamente que en lo personal, siempre digo que lo que perdí fue, fue la explosión, el uno contra uno, que a los 20, 20 y pico años lo tenía, que uno vivía en lo personal, yo vivía del mano a mano, de encarar al jugador, de sacármelo encima, y tenía esa explosión, esa velocidad, hoy eso no lo tengo, pero por ahí agarre otra cosa, como la experiencia, como te decía, la ubicación en el campo de juego, no equivocarme tanto, como lo hacía cuando era chico, cuando era chico, por ahí encaraba, perdía, iba, volvía, encaraba y perdía, y hoy, sin caro, pierdo la segunda, trato de, o la segunda y la tercera, trato de tocar, para agarrar confianza, y después una vez que tengo confianza, volver a encarar, o seguir tocando, agarrar la cancha de frente, que cuando, por ahí cuando tenés un poquito más, más de edad, como tengo yo, lo mejor es agarrar la cancha, la cancha de frente, y no recibir de espalda, bueno, cosas, cosas como esas, que vas agarrando experiencia, y otras, como te decía, de la explosión, de la velocidad, que la perdés, ¿no? Pipi, tenés 37 años, 20 años en el fútbol, como dijiste vos, ¿qué cosas te hartaron, del mundo fútbol? ¿Hartaron? No, a veces fastidia un poco la concentración, que ayer también lo dije, que no, tampoco es la concentración, de hace 10 años atrás, yo me acuerdo que, con Ruggeri concentrábamos, dos días antes del partido, y lo hacíamos acá abajo de la Popular, que era un embole terrible, y yo me acuerdo, y no lo sentía, lo disfrutaba, porque tenía, como te decía, 20 años, y concentrar dos días, para mí estaba, en un cumple, y hoy me encerra dos días, para un partido, y no sabemos qué hacer, comerciar, empezamos a, a patear las puertas, viste, empezamos que, no sabés qué hacer, te querés ir a tu casa, y bueno, pero hoy un poco cambió, viste, si jugamos un domingo, a las 5 de la tarde, concentramos, el sábado a la tardecita, después de entrenar, y solamente, la cena con los compañeros, después, dormís a la noche, el otro día ya está el partido, los viajes a veces, cuando son largos, cansan, pero bueno, también son parte, o son cosas del fútbol, te toca jugar una copa, obviamente, te toca jugar en Brasil, te toca jugar en Ecuador, hay que viajar, no queda otra, así que, a veces cansa un poco eso, pero, se lleva, digamos. Leandro, a veces, nosotros, o el futbolero en general, no concibe, que, un futbolista, además de ser un futbolista, antes, es una persona, y, yo cada vez, que miro un partido, San Lorenzo, y veo que, te toca ingresar, me pongo a pensar, qué le pasará por la cabeza, a este tipo, que, después de 20 años, en primera, puede estar jugando, sus últimos partidos, y te quiero trasladar, esta pregunta, qué se te pasa por la cabeza, o qué sentimientos tenés, cuando te toca entrar a un partido, que, sabés que, lamentablemente, pese a la excepción, del fin de semana pasado, son 20, 30, 15 minutos. Y, mirá, es un poco, lo que, lo que, lo que te dije recién, y lo que repito, trato, de disfrutar, ese poco tiempo, por ahí que me toca, porque puede llegar a ser el último, y, a su vez, un poco de nostalgia, porque, desde los 7, 8 años, que, que juega al fútbol, acá en San Lorenzo, a los 17, debuté en primera, y toda mi vida, se basó en el fútbol, toda mi vida. Claro. Entonces, como que, pienso y digo, esto se termina, y, y, y a veces pensás, después de esto, hay algo, y, viste, sí, por ahí sí, por ahí viene otra cosa, que es mucho mejor, pero hoy no lo sé, entonces, como, es como que me pongo a pensar, y, o se me termina el fútbol, y es como que se termina todo, por eso uno tiene que estar bien de la cabeza, y saber que, que se va a terminar, pero que por ahí va a venir otra cosa mejor, y bueno, ojalá, ojalá sea así, tratar de, el día que deje, que cuelgue los botines, no extrañarlo, que va a ser muy difícil, pero, pero bueno, está, tener, tener la cabeza ocupada con otra cosa, ¿no? Leandro, hace unos días, Dani Alves dijo que, el fútbol le estaba dejando de gustar, porque perdió su brillo, perdió su esencia, perdió lo deportivo, y pasó a ser un negocio, ¿vos crees que esto es así? Sí, el fútbol para mí siempre fue un negocio, por ahí no para, para vos o para mí, digo, por ahí para vos o para mí también, pero hay gente que lo toma como un negocio, y hay gente que no, la gente, la pasión de la gente, no es negocio, eso no se negocia, y eso, nosotros convivimos con la gente que nos apoya siempre, o todos los jugadores conviven con la gente de su club, y eso no hay negocio, después llega otro tipo de negocio, como que se venden, compran jugadores, representantes, todo lo que ya sabemos, pero hay cosas que no pasa por la plata, el sentimiento no pasa por la plata, igual Leandro, pero bueno, no sé, lo dijo Dani Able, que vale 100 millones de dólares, lo venden 800 millones, lo compra 400 millones, compra él un club, es medio raro, porque claro, todos somos parte, pero la esencia sigue siendo la misma, de lo que decías vos, de cuando jugabas a los 7 años, y le debe pasar un montón de pibes hoy, quizá menos, porque hay más cosas de afuera, hoy te debe pasar con, no sé si tenés hijo varón o mujer, pero yo tengo hijo varón, y a veces le decís, vamos a jugar a la pelota, y te dice, no, pero tengo la computadora, tengo el iPad, es más difícil ahora, pero digamos, la esencia sigue siendo la misma, de jugar, ¿no? Sí, por eso, por eso, por ahí, cosas que se ven ahora, que antes no se veían, que yo me acuerdo, cuando era chico, que jugaba en Franja de Oro, iban los padres, y era ir a divertirse, y hoy por ahí vos vas a ver un club de Babi, hay 10 representantes, buscando o mirando chicos para ver cuál es el mejor, y llevarlo a determinado club, para tratar de después el día de mañana hacer un negocio, en ese tipo sí el negocio está, pero bueno, hay otras cosas que no, pero bueno, son pensamientos, y bueno, cada uno puede opinar, ¿no? Gracias Leandro, un placer hablar con vos, y bueno, que sea lo que quieras, y lo que quieran cuando se siente con Matías, el otro día él decía que quizás es un tiempo de recambios, la verdad que lo decía así, pero también es cierto que después, esto fue después del partido con Huracán, después de verte el otro día a vos, uno dice, ¿recambio de qué? si lo que entra no es que son mejores, así que bueno, será una linda charla imagino en ese momento. Esperemos, siempre tomar la decisión que sea buena para el club, eso es lo más importante. Ahí está Francisco Cerrado si querés, y lo saludamos a Pipi. Bueno, la última entonces, Pipi ayer jugó independiente, le terminaron empatando el partido, gritaron el gol de Federico González, porque tienen un duelo clave, ahí se enfrentan dentro de poco. Sí, sin duda, cuando hay partidos así, mismo el de Boca también que dejó puntos, como en el dependiente ayer con Tigre, son partidos que uno mira, y cuando hay un gol, se pone contento, eso pasa siempre en el fútbol, así que bueno, esperemos, como decía, nosotros, seguir ganando, los de arriba que pierdan algunos puntos, como para poder acomodarnos, y pelear el campeonato hasta el final, ese es nuestro primer objetivo, pelear el campeonato, después tenemos otros, como la Copa Libertadores, pero, pero mientras los números nos den, vamos a pelear, vamos a pelear el campeonato hasta el final. Gracias Leandro. A ustedes. Bueno, hasta ahí muchachos, entonces la palabra de Leandro Romagnoli, San Lorenzo va a jugar, este fin de semana, obviamente no, el próximo domingo, primero de abril, contra Lanús, y tres días después, el miércoles 4, recupera el partido pendiente contra Independiente. Bien Francisco, la seguimos, un abrazo grande, y saludalo hoy a Leandro, un abrazo.